Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a Zaira y a Dan. Es queriendo vlogs. Feliz... a ver qué día es, a ver... Feliz sábado, enero, siete amigos. Espero que todos hayan pasado un excelente año nuevo junto a sus familiares. Y este día, amigos, nosotros estaremos haciendo un convivio en mi casa con uno de mis hermanos y unos familiares que van a venir. Vamos a partir la rosca de reyes. Yo sé que era ayer viernes, pero como estuvimos ocupados trabajando, lo vamos a hacer ahora sábado. Así que los estaré trayendo conmigo. Ahorita vamos a hacer un pastel. Bueno, antes de hacer el pastel, vamos a ir a comprar unas cajas para hacer unos pasteles este fin de semana. Así que nuevamente, muchísimas gracias por estar presente, viendo mi video. No se olviden de regalarnos un like, comenten y suscríbanse. Y nos vemos durante el videoblog. Bien, amigos, aquí tenemos la rosca que ayer trajo mi esposo para partirla hoy con mi familia. Está grande. Cubre la mitad. Tiene que ir grande. Bueno, amigos, ahorita vamos a preparar un pastel. Que este va a ser para mañana, domingo. Pero lo vamos a hornear ahorita. Así que ahorita estamos ya en esto. Así que ahorita les grabo cuando ya tengamos el pan, ¿ok? Aquí les quiero enseñar la salsita que estoy haciendo para mi pollo. Ahí está. Y el pollito ya está totalmente cocinado. Ahorita estoy esperando que se desenfríe un poquito. Para deshebrarlo. Para hacer los sopes vamos a hacer de pollo. Y aquí tengo mi asada. Mi carnita asada que se está cocinando. Así que así vamos ahorita al proceso de los sopes. Me faltan hacer las tortillas. Y también, a ver. Me faltan hacer las tortillas. Ya hice ahorita una salsa también. No es súper picosa, pero pues... Aquí está, miren. La salsita verde. Y ahorita voy a poder hacer el pastel que tengo que entregar hoy. Ahorita ya es más tarde, amigos. Ahorita son unas 2.5. Así que voy bien de tiempo. El pastel lo viene a tener hasta las 5. Solo quiero hacer ya para enfocarme en cortar lechuga, tomate y todo lo que ocupan para mis sopes. Para el día hoy que vamos a partir la rosca con mi familia. Así que sigan viendo. Bueno, amigos, les quiero grabar un poquito. Miren, aquí ya están los sopes. Lo estamos poniendo y aquí es donde estamos haciendo primero y luego lo pasamos a traer. Y aquí ya tenemos unos ya hechos. Ya casi listo. Amigos, ahorita nomás estamos esperando de que ya llegue mi familia para comer los sopes y todo. Y ahorita ya está listo la carnita. A ver, vamos a mostrarles. Y ya está listo el pollo. La tinta. So, yes. Esperar la familia que llegue. Y aquí tenemos la rosca. Esto es de pollo. Gracias. ¿Qué hora? ¡Vamos a changing! ¡Vamos a la pagina! ¡Vamos a la pagina! ¡Vamos a la pagina! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién te vamos a la غería? ¡Ok, mama! ¡Hola, punga! ¿Unaes, punga! ¡Hola, punga! ¡Hola, punga! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el magnífico? ¿Cuál es el cuarto a uno o no? ¿De quién es ahorita? El cuarto a uno Mío Está bien duro No, no, hágale así 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 Ahí No, no me salió Y usted quería hijo Sí Sí, no me salió ¿Quién falta? Mateo Mateo falta Este Este No, pero no va a falta que le tegue Ahí se pone que está bueno con Con pan Con pan Guau Ahí agarramos cuatro y nada Ok ¿Quién somos los que agarramos los babies? Yo Y Roro Tú, yo y Roro Bueno, llegó el suegro Le voy a tristeza Vamos a poner cinco Tiene que ser seis porque... Salió el baby ¿Sí? Va a tener un niño Yo lo llevo Buenas 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 Dios mío Qué ánimo Aquí amigos vamos a hacer el recalentado de los sopes Ahí los tenemos en la tostadora Y ya está hirviendo las cosas, el pollito Está calentando lo que sobró Y la asada Aquí va la asadita Así que ahorita listo para comer Con cuido Conmigo En la tostadora En la tostadora Para comer Aquí En la tostadora Gracias.